¡Suscríbete al canal! A ver, primer plan... ¿Alguien? Un semicirro Una mojana Vale No sé qué filmada es esta Es el poder de la amistad Bien Es como mola cuando suena alguien al grupo Lleva dos hachos Acabo de pasar El foso Aquí Y este... No puedo Aquí Y este Aquí para que... Muy bien Está perfecto Vamos a darles una peliza Espera, cuando se ha dado un montón Espera, cuando se ha dado un montón Muy bien Dando hacha Se está poniendo interesante Caballero Punteado Eh... Ha venido con una jirafa en unos globos Bien Bien Entienda Buah Bien que reventa Tengo que poner el escoderón entre medio Que no... Chongo Bajo A tu Dios Ya lo sé Aquí Muy bien Dime que esto se ha acabado Del que esto se ha acabado Ahí, defendiendo Muy bien Ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Por aquí Aquí Muy bien Vamos a aguantar muy poco Vamos a aguantar Un poco más Lo que está en casa Pero va a quedar ¡Ganamos! Ahora tienen un vp Un vpp Estas maledicas Cofre La estrella Bien 59 de oro de Senan 62 de oro Un casco Barbaria Elige tu héroe Elige tu héroe Este me gusta Quiero Quiero Cascos 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 Necessi ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? No ¿Puedo vender? Los cascos de plasticación no los puedo poner Ah, vale, están aquí Son camisas, le puedo poner a la cabeza Le puedo poner a la cabeza Luego otro de rayos El de veneno y el de hiel Vale, cada uno defiende Un tipo de... Vale Un tipo de elemento Ahora estoy con el azul Le voy a poner el verde Le voy a poner el naranja Este es el rojo Y el grande Según los que hay Uy, esto sube más cosas, ¿no? No sé yo, ¿no? Se lo voy a quitar Le pongo su cabeza normal Se lo voy a poner el verde Vale Vale. A la playa. Vamos para abajo. Uy, esto que es un carro. El coche típico de los mapamundi. Esto es el gato del cielo, ¿no? del espacio. Uy, uy, uy. ¿Podemos contra ello? Venga, que no se diga. Estamos viendo a todos en mis fiestas de la playa. Me hace negatividad. Y fuimos al choche con una fiesta de guerra. Vamos al pila. Los mejores. Para... Pueden pensar por sí mismos. Ah, vale. Claro. Pero si eso es lo suyo. No. Bueno, no ponemos la distancia. Voy a poner a este aquí. Y a la señorita pipistrela aquí. No se lo voy a estar ahí delante porque va a defender de los... los ataques. Los ataques. Viste el agrede al señor este. Muy bien. Muy bien. Otra nada es el grande. Grando yo más. Me han hecho 32 de daño. Esto es mucho 26. Vamos a seguir con este. Y a este le va a dar... A quien decida. Básicamente. Y aquí. Bien. Ya siguen haciendo más daño que nosotros. Los... Molones. Busquéis polizones. Cuánto me falta por las muertes. Parece cíclope. Ya voy a jugar ya con ese pipistrela. Voy a jugar ya con este. Que es esto. Que es esto. Que sube de nivel. A matar pipistrela. En el plano. Ha retirado pipistrela. Bien. A sube de nivel. Si ofrece ya también la pega. Muy bien. Mira. Uy, la he retrasado. Si era. Muy bien. Ahora si se sigue entrando en ese. Esto le queda mucho, le pongo un turno y lo mato. Tuvente experiencia, voy a mover el reciclope para que se acerque ya a la izquierda. Bien. Sofía. Eso es una letra que es gitán eh. Que fuerte. Si no le damos un nuevo personaje que se llama Sofía. Es española. Que me lol. No soy completada. El pistolet estaba un poquito más de salud eh. Vamos a... Hostia esto. Sofía es española. Buen día. Ah, ese es un enemigo eh. Tenía pintada adorable. Seguridad de checkpoint. Es un... Iba a hacer un muffin, pero es un cupcake. Eh sura. Me di vuestro ahorro Se los recluta Elemento Tiene Isabel de España Que grande ¿Cómo reclutar guerrero? Mata a todos menos a tu recluta Después Me hace una reta a tu recluta Y último Llévate a tu guerrero a casa La sofía sin cagar de reclutar Que grande Yo que grande Es un lo constante Cualquiera que escuche la onda sonora Se puede... Se puede perder un poco la caja Está muy bien La... Que tal la fañana Que jajona No 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 encima el cupcake le está curando a ver su hueva una mata a la pipistela, que no puede ser el tonto lava del cupcake pegándole voy a tener que dar una pausa con los tres el tonto lava del cupcake pegando a la risquera no tiene sentido quiere comer no tiene mucho sentido, te va a comer no eres libre, voy a capturar la captura desplotado desplotado puta madre a la guía de supervivencia pastelito, un pequeño y delicioso sanador la lanza masa en realidad están sacrificando su propia salud ahhh mira ok vamos a ver Es el canal para aturdir a los personajes en el mapa mundo Oye Gluten Inmature Un arma Un pelo Un arpon Pero no es un arpon Cuantas cosas hemos conseguido, no? Bueno Vean a la vuelta de la ciudad El modo locura Un teléfono especial Bueno En principio parece que puedo personalizarlo Personalizarlo Voy a poner una espada Y un destornillador Vale También parece que puedo conseguir algún tipo de defensa Vale Un juego de presión Vale De escudo Unos pelos de enfermera Pero no ¿Qué es con este? Vámonos Lo pondrá Lo pondrá El pipi estrela Vamos a ver Lo pondrá Es Máin Pero no quiero utilizar Yo sigo utilizando sus propias armas Aquí está La chincheta Ole tú Ole la chincheta Esa es toque, ¿no? Pero no La 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 Poca La 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 de soporte según le ponga cambian las estadísticas tiene muy buena estadística de que hay distancia le puedo poner el arpón este distanciado un humano equipado con un arco parece que son capaces de disparar dos veces más disparos cuando no han estado correteando por ahí el arco en ese bueno, porque según se pone bien, bien ya guardado nada próximamente más un saludo y hasta pronto vamos a ver hasta la próxima Gracias.